Hola, Monserrat. ¿Dónde vas tan operada? A mi cuarto. Ah, estás en el primer piso ahora. Ay, por favor, aléjese de mí. Pero no puedo. Eres como un imán que me atrae hacia ti. ¡Monserrat! ¿A dónde vas, Monserrat? Oye. ¡Madrino, ayúdeme! ¿Qué ocurre, Monserrat? ¿Por qué lloras? ¡Madrino! ¿Te han hecho algo los maldines? ¡Sí! ¿Qué te han hecho? Tranquila, Monserrat. Yo estoy aquí para ayudarte. Por algo Wilder confió en mí y me nombró tu padrino. Quédate aquí. Ya regreso. Peter. Necesito hablar con doña Francesca. ¿A qué se debe tu visita, Lucho? Vengo a defender a mi hija. No voy a permitir que la maltraten y discriminen. ¿A qué te refieres, Lucho? Sabe muy bien a qué me refiero, doña Francesca. Toda la vida fue igual. ¿Acaso cree que he olvidado los desprecios que sufrí de niño, tratándonos como unos arrimados, haciéndonos sentir inferiores? Ah, pero yo no voy a permitir que ocurra lo mismo con Monserrat. Yo no voy a permitir que la maltraten y desprecien. Lucho, no creo que sea para tanto. No defiendas lo indefendible, Peter. Yo estoy seguro que tú también debes haber sido víctima de los maltratos de esta gente. No puedes negarlo, Peter. Pero Madame tiene todo el derecho de... No, no, y no. El hecho de que sea la dueña de esta casa no le da ningún derecho a discriminar a Monserrat y hacerla llorar de esa manera. Al solo ver sus ojos, pude darme cuenta del daño que le habían hecho. Lucho, me vas a disculpar, pero... Mi nieta necesitaba su dormitorio. ¿Cómo? Lucho, ¿vienes a defender sin el conocimiento de nada? Bueno, es que como la vi llorando y... Y don Bruno persiguiéndola. ¡Oh, qué bonito! Ahora resulta que un pobre inválido no puede pedirle un favor a la mucama. Bruno, retírate. Y te prohíbo que te acerques a Monserrat. Pero, Chiquita, lo único que yo quería... Peter, hazte cargo. Enseguida, Madame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Oye, oye. ¿Qué? Mayordón, impertinente. Déjame, por favor, que quiero explicarle a Francesca qué es lo que está pasando. ¿Me escuchas o no? ¡Oye! ¡Oye! Bueno, Lucho, vienes a defenderla porque la viste llorando. Ah, bueno. Bueno, no podía estar llorando por gusto. Cometí el error de darle demasiada confianza. Le di el cuarto de Fernanda y Fernanda me odia por eso. Pero ella tiene que regresar a cuidar a su madre. Entonces, Monserrat tiene que volver a su cuarto de servicio. ¿Le guste o no? Ajá. Bueno, igual no debió ilusionarla, doña Francesca. Quien da y quita, con el diablo se desquita. Bueno, me equivoqué. Cometí un error. ¿Se te ofrece algo más? No, no, nada más. Ahora si me disculpas, voy a salir. ¿Peter? Sí, madame. Aliste el auto que nos vamos a la clínica. Enseguida, madame. Bueno, yo me retiro. ¡Ah! Pero estaré al tanto de todo lo que suceda. Y no quiero enterarme de que vuelve a hacer llorar a Monserrat. He dicho. ¿Y? ¿Salió en mi defensa? Sí. ¿Y qué le dijeron? ¿Me van a devolver mi cuarto? No, Monserrat. No pude hacer mucho. No. Es que yo no sabía que estabas así solo porque te quitaron el cuarto de Fernanda. Ah, es que me había encariñado mucho con la comodidad que tenía. Y ahora voy a tener que regresar al cuarto chiquito. Y yo no sé si pueda acostumbrarme. Pero tendrás que hacerlo, Monserrat. Tendrás que hacerlo. ¿No? ¿Pero qué le dijo a la señora Francesca? Ah, bueno. Le dije que yo estaría muy atento y que no dejaría nunca que te maltraten. ¿En serio? Sí, al menos tenía que dejar en claro que... Monserrat, será mejor que regreses a tu trabajo. Tienes razón, padrino. Gracias por todo. No, no, no. No tienes nada que agradecer, Monserrat. Regresa a tu casa. Yo tengo cosas que hacer. Nos vemos, chaucito. Adiós, Padrino. ¿Reinita? 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 Lo he dejado ahí. ¡Bien, jo! Perdón, Joel, no te entiendo Ahora hasta que no lo entiendes, ¿ah? Me estás quitando protagonismo como encerrada ¿Qué, qué, qué? ¿Protagonismo? ¡Claro, pe! Estás quedando como el héroe ¿Y yo cómo quedo? ¿Y qué cosa querías que haga? ¿Que en ese momento me ponga a pensar en eso? ¿Ah? ¿Tenías que salvarla? ¿Qué querías? ¿Que te llame para que tú lo hagas? ¿Ah? Sí, sí, pe Es que no había tiempo, era peligroso Claro Que yo quede como el enamorado que no está cuando lo necesita, ¿no? Ay, vamos, hijo Estoy seguro que Monserrat no piensa eso Tú y ella hacen una linda pareja ¿Ah? Ella sabe que si yo la rescaté fue por pura coincidencia Ella jamás te recriminaría por no hacerlo, hijo ¿Ah, no? No ¿Y entonces por qué ya no quieres nada conmigo? ¿Que ella ya no quiere nada contigo? Solo porque no estaba para salvarla ¿Para qué la salvas, viejo, ah? ¿Por qué me haces esto, viejo? No me atrases, pe Pero, pero, de verdad, hijo ¿Tú crees que yo he hecho eso a propósito? Ya, ya, no sé qué pensar, ya Lo único que sé es que Todo lo que hice se fue a la Michi por tu culpa ¿Por mi culpa, Joel? Claro, pe Abracitos, consuelos Me dejas mate, viejo Hijo, hijo, hijo Escucha, mira Yo lo que menos quiero en la vida Es que Monserrat se vuelva a ilusionar conmigo Tú y ella hacen una linda pareja, hijo Si yo la salvé es porque Porque no había quien lo haga Pero me estás quitando puntos, pe Bueno, ya habrá tiempo para aumentarlos Para sumarlos ¿Pero cómo? Si no quiere ni verme, ¿ah? ¿Seguro se ha vuelto a enamorar de ti? No, 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 no Ella sabe que yo solo la quiero como una hijada, ¿eh, Joel? Ella no volvería a ilusionarse conmigo Entonces, ¿cómo hago para que me vuelva a tener en un pedestal? Mira, escucha Monserrat es una niña Ella está enamorada de ti Tú y ella hacen una linda pareja Ella quería que tú seas su héroe Está enamorada de ti ¿No te das cuenta? ¿Verdad, no? Claro Eso tiene sentido, ¿ah? Claro, hijo Eso no fue un engreimiento Nada más Pero tranquilo Ya se le va a pasar ¿Ah? Tú eres su héroe Ya habrá alguna oportunidad para que lo seas ¿Ah? ¿Sí? Sí, o sea un viejo, ¿ah? Bueno, viejo, gracias Ya sé lo que tengo que hacer ¿All Austral? No, 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 no no. ¡Sí, o sea! ¡Sí, o sea! ¡Suscríbete al canal!